Para los niños, hay pocos juguetes más importantes que sus coches. Con ellos han vivido grandes carreras y viajes imposibles. No cambiarían sus coches por nada. ¿No deberíamos conservar y mantener las cosas que más queremos antes que cambiarlas? Audi presenta Audi Toy Service. El servicio que esta Navidad pondrá toda la eficiencia, la técnica y la pasión de Audi al servicio de los coches de juguete. Recogiendo los cochecitos que necesiten una reparación para darles una segunda oportunidad. ¡Feliz Navidad!